Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de doble clic tutoriales. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo actualizar Windows 8 8.1 a Windows 10. Para ello vamos a descargar la herramienta que ofrece Microsoft para llevar a cabo esta actualización. En la caja de descripción os dejaré el link para que podáis descargar dicha herramienta. Una vez descargada lo que tenemos que hacer es doble clic para para ejecutarla. Nos abrirá un asistente como podremos comprobar ahora y se pone a realizar unos preparativos para ver si nuestro ordenador está preparado o cumple los requisitos para para poder actualizarse a Windows 10. Esta herramienta estuvo funcionando mucho tiempo. En principio Microsoft decía que no se iba a poder actualizar más, pero a día de hoy sigue siendo disponible los servidores de actualización, por lo que sería interesante que aprovechéis lo antes posible para realizar la actualización porque no sabemos cuánto tiempo estará disponible y durante cuánto tiempo se podrá actualizar. Vamos a esperar a que acabe de realizar los preparativos. Bien, una vez ha finalizado nos sale el típico acuerdo de licencia que tendremos que aceptar si no, no podemos continuar. Sigue evaluando y haciendo preparativos. Una vez finalizado ya nos permite actualizar el equipo o crear una unidad USB. Nosotros vamos a actualizar y empieza a descargar Windows 10. Esta actualización se dura un poquito y en el vídeo cortaré el tiempo para que sea más rápido. Ya está acabando el proceso de descarga y empieza a comprobar que la información descargada es correcta. También cortaré el vídeo para reducir tiempos y que os sea más llevadero todo y lo podáis ver mejor. Bien, ya he acabado de comprobar todo. Ahora empieza a reiniciar. Ya está saliendo el asistente de instalación porque ahora me empezaría a instalar nuestro Windows 10. Indicaros que este proceso no borrará ninguna información si habéis elegido la opción de actualizar. Y ahora en un breve evaluará y comprobará si todos los programas que tenemos instalados y aplicaciones son compatibles con Windows 10 o debemos desinstalar alguna. Bien, nos vuelve a sacar otro término de licencia que tendremos que seguir aceptando y sigue buscando actualizaciones. Es un proceso que en alguno de los ordenadores ha llegado a tardar unas dos horas en total. También dependerá del ordenador y del equipo que tengáis. Pero con las pruebas que hemos hecho en uno me iba a tardar dos horas. Así que con paciencia y tiempo. Tenéis que hacer esta actualización. Bien, como veis me obliga a desinstalar un software porque no es compatible ya con Windows 10 por lo que pulsaremos en desinstalar. En este caso el VMWarePlayer. Bueno, nos pregunta si estamos seguros. Hay que decirle que sí. Y ahora cuando acabe desinstalar volverá otra vez a evaluar el equipo nuevamente. Bien, es importante que el ordenador disponga de espacio. Y aquí ya nos dice que está todo preparado para instalar. Nos instalará Windows 10 y conservará los archivos personales y las aplicaciones. Eso es importante porque sabemos que no vamos a perder nada. Y cuando acabemos de instalar seguirá todo tal cual lo teníamos ahora. Bien, como veis ya se nos ha quitado el escritorio. Y aparece el sistema de actualización. Bien, aquí como veis ya está trabajando en actualizaciones. Ya se ha reiniciado. Y después de dos horas el ordenador ha acabado de instalar. Bien, pues ya nos aparece la nueva pantalla de inicio de Windows 10. Y nos sale un asistente donde tenemos que ir acabando de completar toda la información que nos pide. Que si queremos que Microsoft, que si queremos encontrar el dispositivo, si queremos enviar información de diagnóstico a Microsoft, completo o básico, las entradas de manuscritas, si queremos que las aplicaciones usen nuestra publicidad. Y bien, una vez hemos escrito todo y ya tenemos Windows 10 instalado en nuestro ordenador. Y como podéis comprobar, ha quedado todo completamente instalado. Y si lo teníamos registrado, seguiremos con la misma licencia. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Y aprovechar el momento ahora que está disponible todavía. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.